Sintedadanos de todo el planeta, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Andrés Silva y hoy vamos a hablar con la inteligencia artificial, a que nos diga qué piensa sobre la producción, sobre los sintetizadores, a ver qué datos le podemos sacar. ¿Quieren ver qué nos respondió? Quédense hasta el final del video. Y rueda el intro. Y antes que nada, si son nuevos por acá, suscríbanse, activen la campanita, dejen un comentario para que seamos una comunidad de Sintedadanos muchísimo mayor. Ahora sí, vámonos al grano. Vamos a hablar hoy con ChatGP, la inteligencia artificial que está de moda por todos lados. ChatGP es una inteligencia artificial que nos responde preguntas. Yo solamente tengo que venir a este chat de acá y escribir lo que quiero que ChatGP me responda. Y hoy le vamos a preguntar sobre sintetizadores y sobre producción musical, a ver qué nos dice. Y ojo, esto es muy importante. Acá dentro de las limitaciones, el mismo ChatGP nos dice, puede generar ocasionalmente información incorrecta. Vamos a hacerle una pregunta sencilla. ¿Cuál es el futuro de los sintetizadores? Le doy enviar y aquí está preparando su respuesta. El futuro de los sintetizadores es probablemente continuar evolucionando en términos de calidad de sonido, facilidad de uso y capacidad de integrarse con otras tecnologías como la inteligencia artificial y el internet de las cosas. También es probable que hagamos un mayor uso de sintetizadores en aplicaciones comerciales y profesionales, así como en la creación de música y en la educación. Bueno, vamos a hacerle otra pregunta. ¿Recomiéndame sintetizadores baratos para empezar? Vamos a ver qué nos responde nuestro amigo ChatGP. Hay varios sintetizadores asequibles que son ideales para principiantes. Algunos ejemplos incluyen el Korg Volka Series. Los sintetizadores de Korg Volka son compactos y fáciles de usar con un precio asequible. Toda la razón. Behringer Neutron. Este sintetizador analógico es una excelente opción para aquellos que buscan un sonido clásico a precio razonable. Increíble. Novation Bass Station. Este sintetizador de abajo es una excelente opción para aquellos interesados en la creación de música electrónica con un precio razonable. Arturia Micro Brute es un sintetizador analógico, es compacto y fácil de usar y ofrece una gran variedad de sonidos a un precio asequible. Yamaha Reface es una serie de sintetizadores compactos que ofrecen una gran variedad de sonidos fáciles de usar y con un precio accesible. Ten en cuenta que estos son solo algunos de los ejemplos y hay muchas otras opciones disponibles en el mercado. Lo mejor es investigar varios modelos y elegir el mejor que se adapte a tus necesidades y preferencias. A mí me parecen muy buenas esas cinco recomendaciones, porque con los Volca y los Reface de Yamaha se cubren muchas cosas. El Micro Brute es tremendo, el Bass Station, el Neutron. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo vieron las cinco elecciones que nos propone ChatGP? Vamos a hacerle otra pregunta. Recomiéndame sintetizadores virtuales gratuitos bien potentes. Tyrell N6, el primero, ese sintetizador virtual es una réplica de un clásico sintetizador analógico con un sonido potente. Y una interfaz fácil de usar. Lo hemos visto en el canal y con este dice yo el curso gratuito de síntesis. Helm es un sintetizador de código abierto, muy versátil. Ofrece una gran variedad de sonidos, desde sintetizadores analógicos hasta FM y formas de onda complejas. Synth One es este sintetizador virtual. Es una réplica de un clásico sintetizador de software con un sonido potente y una interfaz fácil de usar. No sé si es una réplica de un sintetizador de software. Creo que ahí nos está diciendo algo que tal vez no es, pero Synth One es un gran sintetizador. Tal Noisemaker es este sintetizador virtual. Una excelente opción para aquellos interesados en la creación de música electrónica con un gran sonido y una interfaz fácil de usar. Tremendo. Zebra LED es un sintetizador virtual gratuito que ofrece un gran sonido y una interfaz fácil de usar. Es la versión reducida del sintetizador Zebra 2. Cinco sugerencias, cinco recomendaciones que están muy bien. Muy buenas esas recomendaciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sirven o no sirven? Hagámosle otra pregunta. ¿Cuáles son los sintetizadores más costosos? Miremos. Existen varios sintetizadores muy costosos en el mercado. Algunos de los cuales son el Mook One. Este sintetizador analógico es considerado como uno de los sintetizadores más costosos con un precio alrededor de los $8,000 a $10,000. Mook One. Tremendo sinte. Buckland Music Isel es un sintetizador modular muy costoso con un precio alrededor de los $8,000. Yamaha CS80 es este sintetizador analógico vintage. Es muy valorado por los coleccionistas y se vende en el mercado de segunda mano por precios que van desde los $10,000. Yo lo he visto en Reverb a $100,000 más o menos. Fave Like Siema. Este sintetizador es muy valorado por los coleccionistas y músicos y se vende en el mercado de segunda mano por precios que van desde los $20,000. Mod Can. Es un sintetizador modular de alto rendimiento y su precio varía entre los $15,000 a $50,000 dependiendo del modelo y configuración. No conocía el Mod Can, pero vamos a ver aquí algunas series. Están gigantes. Miren eso. Uy. Está gigante. Miren este sintetizador. Uy, tremendo. Dicen que es el sistema de Tron de Daft Punk. El sistema modular que usaron para hacer la banda sonora de Tron. Este es de Deadmau5. El estudio de Deadmau5. Y aquí más detalles. Un buen dato. Ahí se tiró el chat GP que nos sabía. Cuéntenme si ustedes sí lo sabían. Yo no conocía esa marca. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo puedo aprender de producción musical y sintetizadores de forma gratuita y en español? Hay varias formas de aprender producción musical y sintetizadores de forma gratuita y en español. Tutoriales en línea. Hay muchos sitios web y canales de YouTube que ofrecen tutoriales gratuitos sobre producción musical. Por ejemplo, el canal de YouTube Sintetizadores. ¡Guau! Está recomendando este canal chat GP. Está brutal. Ya saben, si lo dice chat GP es porque estamos muy bien. Foros y comunidades. Hay varias comunidades en línea donde puedes aprender de producción musical y de sintetizadores. Por ejemplo, el foro producción de música o sintetizadores. Cursos online gratuitos. Hay varios sitios web que ofrecen cursos gratuitos en español sobre producción musical y sintetizadores. Como por ejemplo, Coursera, EDX, etc. Hay unos cursos gratuitos en Coursera con Berkeley, pero tienes que pagar al momento donde quieres la certificación. Pero está chévere. Libros electrónicos y gratuitos. Hay varios libros electrónicos gratuitos en español donde puedes descargar. Por ejemplo, guía de producción música o manual de sintetizadores. Vamos a buscar cómo lo encontramos. E-book en Google. Bueno, acá no aparece como tal. Este libro, como decía al inicio, a veces chat GP suele dar alguna información errónea. Pero lo que sí es que los manuales de los sintetizadores sí son muy buenos para aprender de síntesis. Software de producción musical gratuitos. Hay varios programas de producción musical gratuitos disponibles en español. Por ejemplo, LMMS o Ardur, que te permiten aprender sobre producción musical y sintetizadores mientras creas tus propias canciones. Ojo, que Ardur es gratuito mientras tengan Linux. Si no, no es gratuito. Pero muy, muy buena. Vamos a mirar esta otra pregunta. ¿Podrías mencionar algunas tendencias actuales de la producción musical? A ver, ¿qué tendencias hay que podamos usar para hacer nuestros beats, nuestras canciones? Bueno, varias tendencias en la producción musical. Esta primera producción en la nube. Cada vez más productores están utilizando herramientas y servicios en línea para crear, colaborar y almacenar su música. Lo que les permite trabajar desde cualquier lugar. Eso está muy, muy pro. Producción móvil. El aumento de la potencia de los dispositivos móviles. Cada vez más productores están utilizando sus teléfonos y tabletas para grabar, mezclar y masterizar su música. VSTs y plugins. Los sintetizadores virtuales y los plugins acaban siendo más populares entre los productores, ya que permiten acceder a una gran variedad de sonidos y efectos sin tener que gastar mucho dinero en equipos costosos. Creo que esto va más en que nos estamos yendo más a sintetizadores virtuales, a efectos virtuales, a muchas cosas, porque ahora los procesadores aguantan muchísimo más. Entonces están mejorando mucho los plugins. No es que sea algo nuevo. Llevamos mucho tiempo usando los plugins, pero ahora sí tenemos computadores que los aguanten. Producción en tiempo real. Los productores están utilizando cada vez más herramientas de producción en tiempo real, como los controladores MIDI, los sintetizadores modulares, para crear música en vivo y tiempo real. Producción colaborativa. Cada vez más productores están colaborando en línea para crear música, ya sea a través de plataformas de colaboración en línea o mediante el intercambio de archivos, a través de servicios de almacenamiento de la nube. Ya saben, a colaborar, a colaborar. Sonidos de la naturaleza y sample de field recording. Uso de sonidos de la naturaleza y grabaciones de campo en la producción musical está ganando popularidad, ya que le da un toque fresco y original a las canciones. Bueno, ahí yo creo que ChatGP sí se equivocó porque los sonidos de la naturaleza llevan muchos años siendo usados en mucho tipo de música retrofuturismo. Hay un resurgimiento de sonidos retro con una mezcla de tecnología futurista, como el uso de sintetizadores analógicos junto con efectos de sonido y procesamiento digital. Aquí tienen mucha razón. Vemos mucho el vaporwave, el synthwave, el lo-fi, hip hop, todos esos géneros son ese retrofuturismo sabroso que lleva ya años. Ahora esta pregunta, ¿qué tendencias vienen más adelante para la producción musical? Algunas tendencias futuras que se esperan en la producción musical incluyen inteligencia artificial y aprendizaje automático. Se espera que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se utilicen cada vez menos en la producción musical para generar melodías, ritmos y efectos de sonido. Esto ya está pasando y va a pasar mucho más. Producción en tiempo real y en vivo. Se espera que la producción en tiempo real y en vivo siga ganando popularidad, ya que le permite a los productores crear música en tiempo real y en vivo. Realidad virtual y aumentada. Se espera que la realidad virtual y aumentada se utilicen para crear experiencias de escucha únicas y para mejorar la interacción con la música. Aquí ya nos metemos un poquito con el 2B Atmos que lanzó Apple. Esto está tremendo. Y también con el metaverso. Producción colaborativa. Se espera que la producción colaborativa continúe ganando popularidad, ya que les permite a los productores trabajar juntos en línea para crear música. Sonido 3D. El sonido 3D se está volviendo cada vez más popular, ya que permite a los productores crear experiencias auditivas más inmersivas y realistas. Producción con objetos conectados. Se espera que los productores comiencen a utilizar más dispositivos conectados como los sensores y controladores para crear música. Y producción en la nube. Se espera que la producción en la nube continúe ganando popularidad, ya que les permite a los productores trabajar desde cualquier lugar y compartir fácilmente sus archivos con otros. Cuéntenme si ya conocen algún DAW profesional en la nube, ¿cierto? Todavía creo que nos falta dar ese paso, pero para allá vamos definitivamente. Está tremendo lo que nos responde la inteligencia artificial. Y bueno, terminemos con esta pregunta un poquito más filosófica. ¿Cómo puedo ser un mejor productor musical? Que hay algunos consejos para ayudarte a ser un mejor productor musical. Práctica. La práctica es esencial para mejorar tus habilidades de producción. Asegúrate de dedicar tiempo cada día a practicar y aprender nuevas técnicas y herramientas. Ojo, a estudiar, pues. Escucha. Escucha una gran variedad de música, diferentes géneros y décadas para desarrollar tu oído y tu sentido del ritmo. Tremendo consejo. Estudia las técnicas y los conceptos fundamentales de la producción musical. Esto puede incluir el uso del EQ, compresión, reverb, delay, etc. Tremendo consejo. Experimenta. Experimenta con diferentes sonidos y técnicas para encontrar tu propio estilo y sonido único. Están muy buenos esos consejos. Utiliza herramientas de producción. Utiliza una gran variedad de herramientas de producción como sintetizadores, secuenciadores, grabadoras, etc. Para crear y mezclar tu música. Aprende a mezclar. Aprende a mezclar tus pistas para lograr un sonido balanceado y profesional. Ya saben, hay que meterle un poquito ahí a la mezcla. Colabora. Colabora con otros músicos y productores para aprender de ellos y enriquecer tu propia música. Cuando uno colabora, aprende mucho de las personas con las que está colaborando. Sigue actualizándote. La tecnología y las tendencias de la producción musical están en constante evolución. Así que asegúrate de estar al día con las últimas herramientas y tendencias. Tremendo. Ya saben que tienen que seguir este canal para estar al día con esas últimas herramientas y tendencias. Aprende a ser crítico contigo mismo y evaluar tus propias producciones para identificar los puntos de mejora y desarrollar tus habilidades. Tremendo. Y no te rindas. Recuerda que el proceso de aprendizaje lleva tiempo, paciencia y dedicación. No te rindas. Sigue estudiando y aprendiendo. Y verás cómo mejoras tus habilidades de producción con el tiempo. Uy, estos consejos están muy, muy, muy buenos. Están brutales. Cuéntenme ustedes qué opinan de la inteligencia artificial de ChatGP. Cómo nos ha sorprendido con esas respuestas tan brutales. Se esperaban unas respuestas tan acertadas, tan chéveres. Aprendieron cosas hoy. Yo conocí esos modulares que no conocía y me alegró muchísimo que recomendara mi canal. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido. Si quieren que exploremos más sobre la música y la inteligencia artificial en este canal. Dejen un comentario. Síganme, activen la campanita para que seamos cada vez muchos más en este canal. Los que hablemos sobre sintetizadores, producción musical y la tecnología al servicio de la música. Yo soy Andrés Silva y les dejo un gran abrazo a todos. Gracias. Gracias.